A FASTER CHIP A HIGH PERFORMANCE DISPLAY AND THE BIGGEST UPGRADE EVER TO THE CAMERA INTRODUCING IPHONE 13 PRO MORE POWERFUL MORE INTELLIGENT AND A WORLD OF CINEMATIC POSIBILITIES IPHONE 13 PRO Bienvenidos amigos y amigos de YouTube y del universo que venís a este canal Informaros bien, soy el apasionante mundo de la tecnología Y en el día de hoy toca hablar de la review tras 30 días de uso de este dispositivo que tengo aquí El iPhone 13 Pro Max Un dispositivo el cual aquí lo estáis viendo con la funda que compré y que os dejé en el día del unboxing del producto Porque es un teléfono muy caro como ahora veremos y hay que tener bien protegido Una funda que no es la oficial, cuesta 3 veces menos y hace las mismas funciones Una funda completamente recomendada que te dejaré en la caja de descripción para todo aquel que le pueda interesar Pero en el día de hoy nos vamos a entrar en el tema del teléfono Y mis impresiones tras 30 días de uso del dispositivo Tanto como dispositivo principal como teléfono secundario Porque como bien sabéis yo tengo varios dispositivos en mi día a día Por labores profesionales como Galaxy Z Fold Concretamente este es el 2 Y aquí tengo el iPhone 13 Pro Max Y utilizando los dos dispositivos durante este mes He podido sacar unas conclusiones las cuales quiero que le sirvan a la gente que vea este vídeo Para entender realmente lo que está comprando Lo primero que tengo que deciros es que este dispositivo de aquí hay que valorarlo Siendo justos por el precio que tiene Y como podéis ver en pantalla es un dispositivo tremendamente caro Es un dispositivo que vale 1.259 euros el más barato Y en el caso del que yo tengo concretamente Como podréis ver en pantalla es el de 256 gigas Vale 1.379 Este es el modelo que estáis viendo vosotros ahora en pantalla ¿Ok? Este de aquí 1.379 euros Entonces a partir de los 1.379 euros yo empezaré a valorarlo Porque no es justo valorarlo de otra manera Y lo primero que tengo que decir es que es un gran teléfono Un gran teléfono que es innegable Que quien lo compre quedará satisfecho Ahora bien tiene varias particularidades Que yo quiero avisar en este vídeo Para todo aquel que vaya a comprar este modelo O cualquier otro de la marca de Apple Tiene que saber Y la primera es la siguiente La potencia del dispositivo Que con el chip A15 Bionic puedes mover absolutamente Todas las aplicaciones y videojuegos que hay en el mercado Eso sí En el cuerpo del iPhone 13 Pro Max El dispositivo se queda muy grande en tu bolsillo Este dispositivo es muy grande Muy grande y muy pesado Es un dispositivo el cual llevarlo en tu día a día en el bolsillo Realmente va a hacer que siempre lo tengas muy presente Porque no te puedes olvidar de él Debido a que es un ladrillo en tu bolsillo Y lo digo literalmente Es demasiado grande Es demasiado pesado Para hacer un uso El cual no tengas en mente Que vaya a ser aprovechar al máximo la pantalla O seas una persona la cual utilice bolsillos grandes Etcétera, etcétera Lo digo claramente Es un dispositivo extremadamente grande y pesado ¿Cuáles son las ventajas de ser tan grande? Pues obviamente la pantalla Una pantalla más grande Esta pantalla que tenéis aquí Es una auténtica gozada A la hora de reproducir cualquier tipo de contenido Y vamos a reproducir un vídeo en 4K Para que todo el mundo lo pueda ver Dentro de esta review Y este vídeo que vamos a ver ahora aquí en pantalla Pone de manifiesto la calidad del panel Y sobre todo el disfrute de una pantalla más grande ¿Pero esto es justificado para tener un teléfono tan grande en tu día a día? Pues esto lo tendrás que valorar tú Para mí lo es Por otros motivos que voy a explicar durante el vídeo de hoy Pero entiendo que para mucha gente no lo sea Y esta pantalla de aquí Que es tan grande Que puedes disfrutar mejor el contenido Desde mi punto de vista y opinión Para el día a día se hace incómodo Por eso, como os he explicado Hasta la saciedad Siempre que hacemos O hablo de este tipo de dispositivos Que son tan grandes Como hay opciones más, entre comillas, contenidas Como por ejemplo el iPhone 13 Que es este de aquí Que como podéis ver El iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Max Pues la diferencia en tamaño es considerable Pues yo le recomendaría a todo el mundo Irse a por el iPhone 13 Pro Porque es una pantalla de 6,1 pulgadas Y en tu día a día va a ser menos Entre comillas Pues aparatosa que esta de aquí Aunque, como digo Quien quiere una pantalla grande No le queda otra que comprar el iPhone 13 Pro Max ¿Ok? Muy bien Aparte del tema de la pantalla Tengo que destacar el tema del audio El tema del audio es espectacular Como podéis oír El audio de este dispositivo Es un audio realmente espectacular ¿Ok? Y esto es igual para los dos teléfonos Para el 13 y el 13 Pro Con lo cual, si quieres un teléfono Que reproduzca muy bien la imagen Porque el panel que tiene es OLED Y técnicamente los negros sean puros Y quieras disfrutar de contenido multimedia Mi única apreciación Es que es mejor coger el 13 Pro Que el 13 Pro Max Porque es un poco más pequeño Y lo puedes llevar en tu día a día Con lo cual hace las funciones De teléfono y de multimedia Desde el punto de vista de entretenimiento Mucho más cómodas ¿Ok? Ahora bien Dentro de lo que es el teléfono Lo que me ha sorprendido mucho Durante este mes Es el tema de lo que viene siendo la pantalla La pantalla tiene un punto El cual quiero enseñaros Porque creo que es algo Que en todo el mundo Que tenga un iPhone Lo ha agradecido Que es el tema de los 120 Hz Este año Apple ha introducido Lo que viene siendo los 120 Hz En el panel Y esto hace que el contenido Sea mucho más suave Hacer scroll Y que las imágenes Sea mucho más nítidas A la hora de reproducirse ¿Ok? Simple y llanamente Para leer correos Para ver páginas web Para poder navegar De manera que sea Una experiencia Completamente única Los paneles de 120 Hz Que hemos estado viendo En teléfonos de Android Desde hace ya mucho tiempo Pues han llegado a los iPhone Y espero que sea Para quedarse ¿De acuerdo? Y realmente esto es lo que hace Que te tengas que comprar Un teléfono Pro De este año de Apple Porque los normales El iPhone 13 No lo tiene El panel de 120 Hz ¿Ok? Con lo cual Esa es una crítica La cual Evidentemente Tengo que dejar en este vídeo Es una crítica positiva De que los nuevos iPhone 13 Y iPhone 13 Pro En este caso El Pro y el Pro Max Tengan el panel de 120 Hz Por lo tanto Si planteas comprarte Un iPhone 13 Probablemente No te dé la misma experiencia Porque teniendo los dos Uno al lado del otro La diferencia se nota Bastante ¿Ok? Otro de los aspectos Que quiero destacar Del iPhone 13 Pro Max Es el tema de la batería La batería es literalmente inacabable Como pudimos ver En la review de la batería Yo a este teléfono Le he pasado reviews En el mundo real Grabando vídeo Haciendo fotos Y también llevando a cabo Infinidad de pruebas De test De todo tipo Y como podéis ver En las pruebas que hice En el vídeo Que os dejo por aquí arriba Técnicamente Este teléfono Ha cumplido Más que de sobra Porque no ha habido Ni un solo día En el cual ha llegado a casa Con menos del 45-50% De batería Y es un uso Intensivo El que yo le doy ¿De acuerdo? Con lo cual Si te vas a las 7 de la mañana Vuelves a las 8 de la tarde Esto de dispositivo No hace falta Ni que pienses En usar el cargador Porque técnicamente Como hemos visto En este canal En la prueba de la batería El dispositivo Es que ya os digo Puedes cargarlo Cada dos días En el iPhone 13 Pro Max Una de las cosas buenas Que tienes Es que la batería Es inacabable Pero claro Esto es lo que os comenté En el día de la review De la batería Realmente necesitas Tanta, tanta, tanta batería Con el iPhone 13 Pro Teniendo un poco menos de batería Tienes mejor comodidad A la hora de llevar El dispositivo En tu día a día Y la batería Tampoco te va a dejar Tirado en todo el día Con lo cual Estás teniendo Un poco menos de batería Pero Tienes una experiencia De usuario Un poco más cómoda ¿Ok? También os digo El tema de la carga rápida El teléfono cargándose Con el cargador De 20W Tiene carga rápida Como pudimos ver En el vídeo Que os dejo aquí arriba Y realmente Si necesitas darle Un chute de energía En poco tiempo Lo puedes hacer Esta vez con los iPhone Con lo cual No vas a tener nunca Un problema De que el teléfono Te deje tirado Desde ese punto de vista Y aspecto ¿Ok? Y dicho todo esto Vamos a meternos En el tema Por el cual A mí Cualquier persona Que me pregunte Oye Muy bien Todo lo que me estás contando Pero yo tengo Pero yo tengo un iPhone 12 O un iPhone 11 El Pro Max Por ejemplo Y no sé si dar el salto Al iPhone 13 Pro Max Pues mirad Yo voy a ser muy sincero Con vosotros Yo creo que sí Que merece la pena El cambio Mucha gente dice que no Pero yo habiendo tenido Todos los teléfonos De Apple En los últimos años Yo creo que este Tiene un salto cualitativo A nivel de las cámaras Que yo ya pude demostrar En la review El cual para mí Es bastante significativo Hay mucha gente Que no le da valor Al tema de que El teléfono grave Por ejemplo En ProRes Y en ProRes El único problema Que tiene el teléfono Es que El traspaso de los datos De ProRes Que son archivos Muy pesados Al ordenador Es muy lento Porque no tienes Un cable USB Tipo C Para la transferencia De los datos Tienes el típico Lining Y en el Lining No tienes una velocidad Suficientemente grande Para pasar archivos grandes Como son los archivos ProRes Pero os digo una cosa Tener la posibilidad De grabar en ProRes No es ninguna tontería Debido a que A que esto es un iPhone 13 Pro Max Y si tú eres un profesional Del vídeo Lo que sabrás Es que grabando en ProRes Puedes igualar Tu grabación del iPhone Con la de cámaras profesionales Y eso Es muy útil Porque Aunque la gente diga No, es que yo grabo en ProRes Pero no tiene sentido Porque las cámaras de ProRes De este dispositivo Son cámaras de móvil Y al fin y al cabo Tú no vas a grabar Nada profesional Con un móvil Ahí tengo muchas cosas Que aclarar Tú no usas este teléfono Para grabar todo Como Apple Te está vendiendo Esto Estoy completamente de acuerdo Tú no vas a hacer Un cortometraje Con este teléfono Aunque puedes hacerlo ¿De acuerdo? Por esto que te digo Porque el ProRes Pesa mucho Y al pesar mucho No puedes pasar los datos fácil Y es muy incómodo La experiencia de usuario Pero lo que sí que puedes hacer Es que en una grabación Donde estás utilizando Cámaras profesionales Y tengas que meter Un plano macro O tengas que meter Este teléfono En alguna situación La cual Una pedazo de cámara No quepa Y sí que puedas meter Este teléfono Este teléfono Grabando en ProRes Puedes meter un plano Dentro de una secuencia De un corto O una película Y nadie se da cuenta ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puedes Hacer la postproducción Con ProRes Porque el formato Te lo permite el teléfono Con lo cual Yo no veo esto Para hacer producciones Con el iPhone Pero sí que me parece Muy útil Para planos B-roll O para planos De refuerzo En producciones Las cuales Pues por un momento determinado Quieras enfocar algo Que con una cámara profesional No puedas hacer ¿Ok? Porque el tamaño No te lo permita Bueno, pues un iPhone 13 Pro Max O un iPhone 13 Pro Sí que te lo permitiría hacer ¿Ok? Eso desde el punto de vista De los más profesionales Cosa que la gran mayoría Que va a ver este vídeo Ni lo va a hacer Ni le interesa Pero ¿Por qué recomiendo esto Si no eres tan profesional? Pues bien Por el tema de la grabación De desenfoque Que tiene el modo cine Del iPhone 13 Pro Como yo pude demostrar En el vídeo Del iPhone 13 Pro Utilizando ese sistema Ese sistema Aunque no es infalible Repito No es infalible Es muy muy bueno Está muy por encima Del de la competencia Esto lo digo Y lo diré siempre He probado todos los sistemas De modo cine De desenfoque en vídeo Y este es el mejor De largo Ahora bien Ese sistema Lo mejor que tiene No es grabar En el modo cine Sino que es Editarlo Dentro del carrete Con el modo cine Porque en el caso De que tu grabación En modo cine No salga bien Por algún motivo X Un motivo Y Como tú puedes jugar Con el enfoque En el vídeo Técnicamente No hay ningún problema Porque tú puedes Corregir en todo momento Esa grabación Y esa grabación Nunca será una grabación Perdida Porque aunque no hayas Enfocado perfectamente Lo que quieres Como enfoca todo Y luego lo puedes Poseeditar En el carrete Que problema hay Ninguno Es una gran ventaja Con lo cual Ese sistema De grabar ese tipo De vídeos Que te da Un toque muy diferencial A cualquier otro teléfono Que hay en el mercado Es súper útil Porque si tú quieres grabar Aunque sea tu hijo En el parque Subido en un columpio La diferencia Entre grabar eso Con una GoPro Con un teléfono normal O con las cámaras Normales del iPhone Versus el modo cine Ya os puedo garantizar Que es abismal Porque la sensación De estar viendo Una imagen De mucha mayor calidad Solo te la da El iPhone Un iPhone En el cual Evidentemente Como digo Ese sistema No es perfecto Y en el caso De que esa grabación No quedara Suficientemente bien Pues tú en todo momento La puedes deshacer ¿De acuerdo? Porque en el sistema De poseedición En el carrete Como pude demostrar En el vídeo Que os dejo por aquí arriba Técnicamente Lo puedes hacer Con lo cual Ese es un motivo Por el cual Yo puedo recomendar El iPhone ¿Por qué? Porque en términos de vídeo Es muy superior A vídeos De iPhones anteriores Entre otras cosas Porque la luminosidad De las lentes Es todavía mejor Y en temas De poca luz Este teléfono Saca mejores imágenes Desde el punto de vista Del vídeo Sin lugar a dudas ¿Ok? Con lo cual En el vídeo de hoy Lo que estamos viendo Es mis impresiones Tras 30 días de uso Como conclusión final Yo este teléfono Se lo recomiendo A todo el mundo A todo el mundo Que tenga iPhones Hasta el 12 También Y se lo recomiendo A todo aquel Que quiera sobre todo Grabar vídeo Porque si no quieres Grabar vídeo Todos los teléfonos De iPhone Hasta el 12 Te sirven De acuerdo Igual que este El salto exponencial Lo das en vídeo El resto Poca cosa más Te puedo contar Ahora bien ¿Este teléfono Es el que yo recomendaría Al 100%? La respuesta es no Te lo vengo diciendo Desde que te conozco En estos vídeos Este teléfono de aquí Yo hubiera comprado El iPhone 13 Pro Si fuera un usuario El cual no tuviera Otro teléfono Y fuera mi teléfono principal Para hacer el uso En el día a día Porque es más cómodo Es más barato Y técnicamente De acuerdo Te va a ser más cómodo A la hora de utilizar Pero por todo lo demás Quien quiera el iPhone 13 Pro Max Es su teléfono Porque técnicamente Es un teléfono Realmente espectacular ¿Ok? Bueno Pues hasta aquí Mis impresiones Tras 30 días de uso Del iPhone 13 Pro Max Lo más sincero que puedo ser Creo que es un grandísimo teléfono Que vale lo que cuesta Desde el punto de vista De si vas a utilizarlo De manera profesional Para vídeo Sin lugar a dudas Que si eres un usuario El cual quiere Lo mejor de lo mejor En vídeo También Se lo recomiendo Sin lugar a dudas Y para todo aquel Que no quiera hacer uso Del vídeo Ni profesional Ni amateur A un nivel superior Pues que le vale Cualquier otro teléfono Que hay en el mercado ¿De acuerdo? Y ahí va mi opinión Para que todo el mundo La tenga clara Y yo por aquí Te dejo un vídeo anterior Por si te lo has perdido Y por aquí El botón de suscribirte Por si no estás suscrito Y sin más me despido Recordando que te Bueno Te separes de esta locura De YouTube La cual este vídeo Entre Pondigators De las marcas Que a veces No nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!